La imagen de San Sebastián con la característica del Toro Huaco, al lado derecho está entrando la imagen de San Marco con sus diferentes bailes y aquí al frente está entrando también la imagen de Santiago. Por el lado izquierdo viene entrando en estos momentos la imagen de San Marco con el baile característico de La Vaquita. Por el lado derecho viene entrando la imagen de San Sebastián con el característico baile del Toro Huaco y en el centro viene el baile de Los Diablitos de Ginotepec. Por favor, a la gente que está en el centro, abran espacio, si no, ahí también los van a golpear, pues los bailantes. Acá, compañeros de Pedro, sin plomo. En estos momentos vamos a ser de San Marco, de Santiago, de San Sebastián y de la Virgen de Dolores. Acá, compañeros de San Sebastián y de la Virgen de Dolores. Los bailantes. Apreciando en este momento, estamos apreciando el baile de Los Diablitos de Ginotepec. Y ahora viene entrando, a ver, brindémosle un fuerte aplauso a Los Diablitos de Ginotepec. Gracias, muchachos. Y ahora viene entrando el característico baile del Toro Huaco de la ciudad de Irapa. Un, dos, dos, tres. ¡Gracias! Música Estamos en este momento el baile del Toro Guapo, característica de las fiestas de honor a San Sebastián en el municipio de Iriamba en el mes de enero. Música También ha centrado el señor Cristo de Esquipulas del municipio de la Conquista. Cristo de Esquipulas de la Conquista. Música Me acompaña también la Virgen de Santa Teresita de Jesús del municipio de Santa Teresa. Música Y ahora viene la recreación del tope de todos los santos con la Virgen de Dolores. Música Santiago, San Marco, San Sebastián con la Virgen de Dolores y le acompaña el Cristo de Esquipulas de la Conquista y la Virgen de Santa Teresa de Jesús del municipio de Santa Teresa. Música Viva Santiago, viva San Marco, viva San Sebastián, viva Cristo, líder de la Conquista, viva la Virgen de Santa Teresa de Jesús del municipio de Santa Teresa y viva San Marco. Música Música ¡Suscríbete al canal! En Anamititas hemos podido apreciar a los diablitos de Ginotepe, al Toro Guato, de Iliamba, a todos estos bailes característicos del departamento de Tarasso. Presente Ginotepe, San Marcos, Iliamba, Dolores, La Paz, El Rosario. ¡Suscríbete al canal!